¿Venís de problemas de violencia? ¿Cómo fue eso? Hay un hombre que me acosa. ¿Fue tu pareja? No. Mi mamá lo habría visto. ¿Y apareció? Sí, la mamá. Sí. Y yo de ahí ya no quiso salir más sola. No te preocupes, pero yo voy a decirte la verdad. Que yo me te le dé el caso, que sé lo que está pasando, y que nosotros te estamos acompañando. Para que él sepa que no está sola. Buen día, Horacio. Soy María Eugenia Vidal, la gobernadora. Sé que estás ahí porque los vecinos me dijeron que estabas, aunque no me quieras abrir. Solamente para avisarte que estuve reunida con María y con su hija Natalia, que ya sé lo que está pasando, que me contó que te denunció, y que vamos a seguir acompañándola. Va a venir un fiscal a verla para que haga de nuevo una denuncia. Así que solamente para que sepas que la estamos acompañando y que la vamos a seguir acompañando para que no le pase nada. Era solamente eso. Hasta luego.